¡Hasta la próxima! Pero, pues bueno, igual mejorar el rendimiento, Ori a 120 frames, va a ver increíble. Y, pues Destiny, gran dirección de arte, entonces esperamos grandes cosas, ¿no? De la expansión de Destiny, que tú, digo, llega Game Pass, también es importante decirlo. No sé ustedes qué opinan al respecto, o qué quieren sumar de esto. Pues a mí me parece que la idea de la expansión de Destiny 2 en Game Pass, primero, pues es la jugada que tienen que hacer todo, digamos, yo creo que es la jugada que debe seguir, el camino que deben seguir todos los multijugadores que quieran tener una comunidad ampliada, es, si no se quieren ser free to play, tienen que ser Game Pass, ¿no? Porque lo que ofrece el Game Pass es justamente una comunidad sólida y enorme de millones de suscriptores. La última cuenta iba en 10 millones de suscriptores, que son mercado potencial para usar esto, ¿ya? Porque además si tienen Game Pass últimas, tienen Gold y tienen, pues, el juego, ¿no? Me parece una gran jugada y me parece que para los fans, para la gente que no tiene vida y solo juega a Destiny, porque la gente que juega a Destiny seguro no tiene vida porque ese juego es como omniabarcante, ¿sí? Es como, vives Destiny o juegas otros juegos, esa gente va a estar muy feliz con esto, ¿no? En cuanto a lo de Lory, a mí me parece que era lo natural, ¿no? O sea, un juego como este, que es un juego de precisión, de exactitud, de un control tan bien diseñado, creo que se actualiza a 120 FPS es brutal, no sé. Y también otro menor que no mencionaste, ¿no? El Grounded, ¿no? Ahí lo pusieron, ahí lo vimos. Ese es el más menor de todos para mí. A Ignacio le emociona mucho, a mí no tanto. Creo que estuvo muy bien puesto en lo que acabamos de ver porque quedó en la mitad de dos cosas que me gustan mucho y es como decir, Obsidian no somos Grounded, Obsidian somos un puro talento que puede hacer Grounded, pero puede hacer cosas como Above. Sí. Esa es mi opinión. Bueno, Ignacio, te menos a más. A ver, yo creo que va a pasar que la gente no va, de hecho ya estoy viendo reacciones, la gente no va a acabar de valorar. Yo pienso que aquí hay un problema y es que estamos acostumbrados a tener muchísima información y parece que ya nada nos sorprende. Pero yo ahora estaba mirando la lista, realmente, y es lo que decía, o sea, mucha gente deseaba un Stalker 2, por ejemplo. Stalker, muy buen juego. Steater TK3, chiqui, es cierto que de dónde te lo conocíamos, el Shikon Asus lo conocíamos. Estoy mirando la lista. Pero bueno, es que si nos ponemos a mirar, Fable. La configuración del New Genesis del Phantasy Star Online, el de Boom que no conocíamos, el Death Dis-Effect, el Warhammer Dark Type, el Stalker 2, el Psychonauts, la entrada de Destiny 2 al Game Pass, que yo estaba mirando y no he visto que estuviera normal. Bueno, es igual, el Asdax Falls, lo anterior que tenemos, el Aboware, el DLC de The Other Worlds, lo que también hemos visto en el Play Show, más imágenes del Everweb, el Forza Motorsport. O sea, es que realmente, sí, entiendo que había gente que quizás decía imágenes, muchas imágenes del Forza, muchas imágenes de Paypal, de Gameplay, muchas imágenes de Halo, luego el Perfect Act, que sea, bueno, The Initiative, que nos muestre algo súper bestia, pero realmente valoremos lo que hay. Y yo no soy Xboxer de médula, de, wow, soy Xboxer, no, me gusta tener inconsciencia sobre las cosas, pues que hay muchos títulos atractivos. Entonces, un de menos a más, creo que como conferencia está muy bien medida. Se presenta todo con un ritmo bueno, sin mucha charla, con un buen juego atentido, un buen juego al final, con cosas interesantes de por medio. No sé, que quizás no se especifica claramente qué es lo que tendremos. Bueno, al final se dice que todo esto, o la mayoría de estas cosas, habrá un catálogo de 100 juegos para la salida de Series X y más con el Game Pass. Y todos están en Game Pass, no sé. Quizás sea una apuesta un poco arriesgada, pero es que el mercado, no el mercado, sino la industria del videojuego, creo que ya no es igual a como hace cinco años. Y eso se ha de tener en cuenta a la hora de valorar todo esto. Lo que comentaba, que no creo que a Microsoft tampoco le convenga lanzar todo a la misma fecha, ¿no? Y más si sale en Game Pass. Claro. Sí, sí, por supuesto. Pero bueno, este... Digamos, otra cosa menos, de lo menos, ¿no? Vamos, es... Se mostraron cosas muy interesantes, pero poco, poco, poco de esas cosas, de las más interesantes, se mostró muy poco, ¿no? Como yo te puedo decir, Forza Motor Sport. Ok, nos mostró que es un tema de competición, más dedicado a competición, ¿no? Pero pues, ¿cuánto fueron? Unos segundos, ¿no? ¿Este ha ido a DK3? Entonces, de verdad, de verdad se ve interesante lo que vimos, pero, ¿qué vimos? Pero igual, fue algo muy corto lo que vimos, ¿no? Fue un teaser nada más, sí, sí, no fue. Un teaser, ahí. Stalker 2 mostró más que esos otros dos, creo. Mostró el mundo. Pero igual, aún no mostró más. Y Fable, bueno, sí, digamos, el anuncio era lo que necesitábamos y lo que queríamos. Pero, aparte de una visión así muy rápida de su mundo, mostró muy poco, ¿no? Hubiera sido, tal vez algo, algo un poco más, un poco más del mundo no hubiera estado mal, ¿no? Aparte de unos segundos. Eso. Bueno, pongo a Facebook aquí, pero creo que también lo vamos a poner en el más, ¿no? Pero pues, yo creo que es solamente por el tema de la extensión de contenido. ¿Cuánto? ¿Cuánto contenido te muestra? Y de lo que te muestra ese contenido, no solo cuánto te muestra, sino pues lo que muestra ese contenido. Sí, es como, ok, su mundo mágico, eso sí mostró su mundo mágico maravilloso. Claro. Es que creo que es muy difícil, ¿eh? Valorar esto realmente. Y no lo digo probablemente, lo digo en serio. Porque, aparte de que tenemos ya este sentimiento, ¿no? Innato de amantes de los videojuegos que somos ya de por sí. Vemos cosas que quizás a otra gente no le emocionaría. Vemos pequeños chiquidos que no salen de dentro por cosas que a gente no le emocionaría. Pero, bueno, sí, si lo fragmentamos un poco, yo estoy totalmente de acuerdo con que está muy buscado que haya los títulos multijugador en Game Pass. También se ha hablado mucho de que los juegos que han salido en Game Pass no han tenido mayor venta. Incluso también, ayer mismo, publicábamos una noticia de un millón de usuarios nuevos en Nova Sky por Game Pass. Y esto sucederá con estos títulos. Seguramente yo me bajaré de Steam. Y mucha gente probará el Fantasista. Claro, no es 20 o 15 títulos, nueva generación total, te los enseñamos y quieres comparte la consola. No. Creo que hay, y es un poco la línea medida que está haciendo Microsoft desde hace un tiempo. Hay una escala gradual que nos quiere hacer adaptarnos como jugadores del sistema. Ya está. Bueno, creo que, bueno, adelante, adelante, hablen, hablen. No, estaba pensando como que, no sé, ¿por qué uno podría criticar esta conferencia que acabamos de ver? Creo que le hacen falta más juegos 2020, ¿no? Bueno, es lo que quería tocar. Yo creo que 2020, bueno, tenemos confirmado Halo. The Medium, creo que también está confirmado 2020, ¿no? No, estoy seguro. ¿No? Bueno, la campaña Crossfire. La campaña Crossfire, sí. ¿Está muy guay? Creo que también está 2020. Sí, acosto 21, de hecho. El Tetris Effect 2020, que les parecería menores a muchos, pero realmente es un juego importante. La expansión de Destiny 2, bueno, exclusivo. El DLC de Outer Worlds, para septiembre. El Fantasy Online, con su expansión también exclusiva. Esos creo que son, creo que son todos, ¿no? El, sí has dicho el Crossfire, ¿no, Remedy? Sí. ¿Has hablado de Tetris Effect? No sé, el Warhammer, de pronto, no sé, no me acuerdo. ¿De Gunk? No, Warhammer para 2021. Lo tengo aquí mirando. ¿Y el de Medium? ¿De Medium? Yo no creo que sea 2020, porque además ese era Series X exclusivo. Ah, bueno, pero podría ser de lanzamiento con la consola, ¿no? Yo aquí, bueno, creo que el gran problema, en lo que lo separa de, de otro, de un anuncio más importante, que no fue, por ejemplo, un E3, que no tenías fecha de la consola, ¿no? Y por eso como que no, no han querido dar fechas de muchas cosas. A ver, Halo Infinite sale en Navidad desde 2020. Está bueno, sí, se confirma, eso sí es. Creo que es la fecha de la consola. Sí, no lo han dicho específicamente, pero no creo que sea Halo Infinite. Aunque he debo decir una cosa, ¿eh? Lo he comentado viendo el vídeo. Creo que sí que es internacional. No he visto tampoco en primeros planos de unos gráficos o unas, la captura facial, no ya la captura facial, sino la manera gesticular. No lo he acabado de ver de Next Year. Pero claro, es que para mí, y no por ser pesado, lo siento, pero para mí, lo que se dice que era in-game, de trailer que me ponía hace un año de Hellblade 2, para mí es como el deseo de llegar, ¿no? A la hora de crear caras, de representarlas y todo. No sé qué opináis, como habéis visto vosotros, Halo Infinite a nivel de gráficos. Bueno, eso quería dejarlo para el final o todo el tema. Sí, sí, yo... O sea, el problema de Halo Infinite, digo, problema entre comillas, es que debe de correr en un Xbox One FAP, con Kinect conectado. Pero, esperen, venga. Antes de que, antes sí, dejemos a Halo Infinite para el final. Yo creo que... Yo creo que uno de los problemas es que... Y esto también lo estoy viendo allí, en comentarios. Es que, finalmente, pues, sí son varios juegos, pero muchos fueron, pues, como estábamos hablando, solo teasers, ¿no? O sea, pues, era un teaser tras otro, un teaser tras otro, o un trailer. Y, vamos al sorteo, aquí ya me están haciendo anuncios. Me dicen en estudio que vamos al sorteo. No, 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 que tomen la captura de la libreta. Sí, entonces, no sé. Bueno, pero déjalo, vamos a hablar al final. Pero creo que sí sigue, pues, tal vez muchas personas, como siempre se ha dicho, que es lo mismo una y otra vez, pues, siguen esperando más gameplays, menos y menos teasers, ¿no? Entonces, como que... Sí, pero, digamos, comparar esto con el evento de PlayStation, ¿no? Ya lo deben estar haciendo. Y creo que, ¿qué vimos ahí? En la mayoría de lo que vimos. Teasers, teasers de juegos indies. Y aquí vimos teasers de juegos mucho más que indies. Algunos indies. Algunos indies, digamos, pesados. A mí no me parece que lo que vimos sea para nada decepcionante. Yo sí, yo estoy con el que estoy... Yo quedé emocionado. Lo que pasa es que es como que, por ser Xbox, por el tiempo que lleva en el proceso de cambio de generación, y esto, creo que se le pide mucho más, ¿no? Creo que se le pide que sea perfecto. Yo no creo que sea como, bueno, por lo que tú estás diciendo, como que la presentación de Play no haya mostrado teasers, sino pues como que la gente espera más, se le pide más, precisamente. Tiene como un tope más alto, por decirlo de alguna manera. Porque, claro, a mí también hubo cosas que me interesaron. Y, por ejemplo, esto de AppleWeb me llamó bastante la atención y no creo que ninguno lo esperaba, por ejemplo. Es de las cosas que quiero dejar al final. Miren, bueno, los platico para que... Yo creo que para el final vamos a hablar de... Un apunte que sí que os diré, perdónate. Justo hace, nada, seis minutos, he puesto una encuesta en Twitter, en nuestro Twitter, y la encuesta dice así, que creo que vosotros lo sabéis. Coméntanos qué te ha parecido el Xbox Showcase. Y había tres opciones, lo digo por la gente, más o menos, viendo lo que van diciendo. La primera opción era el mejor evento ever. La segunda opción era muy cuidado y medido. Y la tercera opción es decepción total. Y con un tipo de 17,5%, muy cuidado y medido. O sea, no ha decepcionado... 134 votos en seis minutos. No ha decepcionado mucho, por lo que voy viendo, luego cambiará. Y se considera un poco esto, que ha sido cuidado, que ha estado como... Bueno, estamos en esta posición. Y es un poco la misma línea que llevamos todo el año viendo. ¿No creéis que se van midiendo muy bien los tempos que se enseña, como se enseña? O sea, no sé, nos tienen el corazón en un punto. Dicen vulgarmente, hay que sacar al elefante del cuarto, ¿no? Y creo que la comparación con PlayStation, la diferencia, es que PlayStation presentó consola. Eso es. Esa es la diferencia. Presentó consola y, bueno, puedo decir que presentó Ryzen. A lo mejor podría ser como que las dos grandes... hits de PlayStation, ¿no? Aquí la diferencia es que Xbox ya había presentado consola hace siete meses. Ya había anunciado Halo Infinity. Ya habían mostrado Hellblade. También. Ya habían tenido un showcase de juegos, incluidos The Medium, Scorn, The Ascent, Vampire The Masquerade, Dirt Feet 5, Yakuza. Bright Memory Infinite, Yakuza. O sea, tenemos eso, ¿no? Digo, las dos compañeras decidieron bien, en general. Digo, no voy a entrar en detalles. Entonces, yo lo que quería comentarles para el final, dejar lo que fue Halo, final, final. Everwild, About, The Medium y Fable. Esos cinco juegos creo que es con los que les voy a dejar comentar. Bueno, Stalker lo podemos comentar, digo, porque fue un teaser también. No fue largo, pero no vimos nada de gameplay, ¿no? Sino nada más podemos hablar de expectativas. Es contenido vetado, ¿no? Por Cipisar. Bueno, más bien contenido ordenado, ¿no? Para no estar brincando de un lado a otro. Sí, sí, sí. Y bueno, y si vamos por orden, pues lo primero que podríamos hablar ya... Es el primer sorteo. Es el primer sorteo. Háblanos, Bucks. ¿Qué vamos a sortear primero? ¿Qué quieren? ¿Vamos a sortear el Game Pass Ultimate? ¿O con el que van a jugar Halo Infinity? ¿O vamos a sortear el Far Cry 5? Creo que el recién igual... Yo votaría que empecemos por el Far Cry. Por el Far Cry. Vamos a empezar por uno de los grandes. Ok, bueno. Para los que vean esto y quieran ganarse este Far Cry 5 bello, hermoso y digital que les enviaremos el código al ganador, tienen que seguir dos pasos muy, muy, muy sencillos, ¿no? En los comentarios de este video deben poner por qué les gusta Far Cry, la saga, la serie y cuál es su Far Cry. Y la otra condición que tienen que cumplir es muy fácil seguirnos en YouTube y en Twitter, ¿no? Nos siguen, que es lo más sencillo y ya tienen para participar en el juego. El ganador lo sacamos de los comentarios que tenga este video. Lo publicamos en Twitter, ¿no? También que sepan quién ganó el código para qué. Y lo vamos a publicar en Twitter y aquí también, posiblemente. Pero eso, nos tienen que dejar acá el comentario con su usuario de Twitter para poder tener, para poder enviarle el juego. Eso es. Y todavía nos quedan dos sorteos más, así que escúchenos. Porque son dos cosas... También de canal. Son dos cosas buenas, ¿no? Ojo que el Resident Evil 2 es como uno de los mejores juegos del año pasado, ¿no? Del año pasado, sí. Y de la generación. De eso iba a decir yo, de la generación. Y el Game Pass Ultimate no es un juego, sino un montón de juegos, incluyendo Halo Infinity, que yo no sé... Bueno, incluyendo todo lo que vimos, ¿no? Sí, con Tetris Effect, por supuesto. Que para muchos, ojo, ¿no? Eso creo que debería ser el tema que deberíamos tocar en este momento, ¿no? Que el Tetris Effect Connect, ¿no? Es como, ok, un Tetris, no es un gran juego, ¿no? No sé. Yo no sé qué piensa la gente, pero Tetris... Primero, es un juego legendario. Clásico. Necesario en toda consola. Que además faltaba en este momento en Xbox, ¿no? Importante. Dos, por ejemplo, en la Switch. Faltaba, pero ¿por qué faltaba? Porque no había un Tetris en Xbox One. Faltaba porque no estaba. Claro. Claro, porque Tetris es un juego necesario en la vida. Tal vez es más importante aún el hecho de que esté en Game Pass, porque, no sé, tal vez te lo piensas el hecho de jugarlo o no, ¿no? Iba a decir que en la Switch, justamente estuvo este juego con este tema cooperativo, este Battle Royale que sacaron de Tetris. Tetris 99, ¿no? Ajá. Y eso era un free to play, ¿no? 2,9 millones, lo estaba mirando, 2,9 millones de personas descargaron Tetris 99. Y yo creo que un poco por esto, también han buscado esta incorporación. Y al final, estaba hablando de... Digo, y ahora la variante de Connected, digo, de Effect, no sé si lo conocen, va muy ligada a la música. Entonces, tú como conforme vas usando las piezas de Tetris, vas remixando la música. Sí, eso fue lo que se pudo ver en el tráiler también, ¿no? El tema de la música. Ajá, pero aquí teníamos todo, además, el componente multijugador cooperativo, competitivo, y todas estas cosas que tiene el 99. Y es como una situación especial que despreciar el juego por llamarse Tetris, creo que es no entender la importancia de esto. Ahora, ¿que van a venderte una consola con Tetris? No, pero es que no se trata de eso. Te están viniendo el servicio con Tetris, ¿no? Te están viniendo GameTags con Tetris, ¿no? Y esto es muy importante. Y es 2020, y para mí, para mí, a mí sí me parece que es un título que vale la pena. Definitivamente lo voy a instalar. O sea, cuando salga lo voy a instalar, definitivamente. No hay dudas ahí. Y creo que no solamente vamos a ser los únicos, creo que va a ser un juego masivo, como insigna así con las cifras del Tetris 99 Switch. Totalmente. Aparte es que creo que también hemos de tener en cuenta que lo que busca Microsoft con el Game Pass y lo que viene buscando es abastear todos los generos posibles. Y tal como has dicho, Tetris ha de estar en tu biblioteca, ha de estar una versión de Tetris. Es la manera creada de que todos tengamos y acabemos teniendo ya, por fin, un Tetris en casa, con un Tetris en tu vida. Es el modo. Y es importante. Es que eso es lo que estoy diciendo. Sí hace falta. Es importante porque, o sea, ¿tú sabes que Tetris es el juego más vendido de toda la historia? O sea, creo que sí, ¿no? Sí. Yo creo que sí. ¿En todas las plataformas que está? Yo creo que sí. Es eso. Yo estoy casi seguro que vi el dato de eso. El juego más descargado, bueno, el que más copias ha vendido, es, creo, a día de hoy creo que es Minecraft, ¿eh? Con 200 millones. Bueno, y seguramente por ahí deberían andar cerca a Fortnite, ¿no? Pero bueno, son fenómenos diferentes. GTA V con 130, 140 millones. Algo así. Y los otros 100 millones que le faltan de las nuevas consolas, ¿no? Sí, 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 bueno. No es por nada que GTA VI se ha demorado, no es por nada, es porque el 5. Estás generando dinero, ¿para qué? ¿Para qué es otro si sigues cobrando? ¿Para qué necesitas un GTA VI si tienes el 5 que vende, que da miedo? Exacto. Pero bueno, enfoquémonos muchachos en lo que estamos hablando. Perdón, un apunte, pero eso es lo que nosotros cuatro, amantes de los videojuegos como muchos, perdemos el punto de perspectiva. Porque así como anécdota, esto mismo que estáis diciendo, lo hablaba yo con mi novia hace una semana, un mes, dos meses, y ella me decía, no, o sea, no estando nada dentro del mundo del videojuego, pero ella decía, pero claro es que si les funciona el 5, ¿por qué tienen que hacerlo nuevo? Y yo la miré como diciendo, que pragmatismo, más poco fanático. Es que es negocios puros, o sea. Sí, son los números, los números. Ok, bueno, entonces volvamos, a ver, entonces en el punto en la mitad, ¿no? Ok, hablemos de los teasers que no mostraron nada. Forza, primero, ¿no? Sí. Cronológicamente. Forza. No, creo que fue el primero State of D.K., ¿no? No, Forza. Forza, ¿no? Sí, Forza Motorsport sin número, importante. Forza Motorsport a secas, ¿no? Sí, no es un 8. Y como que enfocado un poco a la competitividad, ¿no? A lo mejor como eSport. Sí, yo lo veo así. Creo que el tema sin número es, ok, te vamos a empezar a vender este juego también como un servicio, ¿no? Una plataforma exactamente de coches. Sí, para que se va a estar renovando, que va a estar cambiando, que va a estar agregando contenido, y que va a estar enfocado en el tema competitivo de eSports, ¿no? Es que está bien, ¿no? Para la franquicia Motorsport. Porque realmente, ¿cuántas veces puedes correr la pista, el Nürburgring, por ejemplo? Tú eres el fan aquí del Motorsport, ¿no? Prefiriendo el Motorsport sobre el Horizon. Acá todos los demás preferimos el Horizon. Lo que pasa es que a mí Motorsport se me hace más enfocado. O sea, si quiero correr, o sea, nace un menú de pum, pum, entras y ya, estás corriendo. ¿De pum, pum, pum? Dos clics, o sea, entras así de menú, iniciar carrera, esta carrera, ya. Y pum, entras. Y en la otra sí carga el mapa. Luego, esto es lo que tenemos nuevo. Luego, ve al punto. Ya llegaste, ahora selecciona el coche. Pero es hermoso y luego tienes que ir a buscar coches perdidos, clásicos. Y luego tienes estas carreras de rally, tienes estas partes que no estás compitiendo nada, pero tienes que cumplir una velocidad o hacer el derrape. No, y no está mal. Digo, nada más que la calidad de las pistas es mejor en Motorsport, ¿no? Eso sí, ya lo sabía. Las carreras de campo traviesas son divertidas en Horizon. Y me gustan. No, no voy a decir que es malo. Para nada. Pero a mí, mi gusto actual, o sea, prefiero algo más enfocado. Apunte de medios. Néstor, redactor, no sé qué opináis, pero Néstor, redactor de Aria eXbox, comenta que él adora eXbox, pero que está muy, pero que muy decepcionado. ¿De qué le sirve una consola tan potente si solo hay tres juegos que merezcan la pena? Le ha parecido una presentación muy mala, un abuso de juegos c-shading y muchos juegos de estética infantil. Pero, no sé, es... ¿Puedo hacer con...? No, pero está bien. Estoy... Estoy... Pensando. A mí me parece que está bien estar decepcionado. Pero ese comentario de la estética infantil, ¿qué? Me parece un comentario un tanto... Es que no sé cómo decirlo sin sonar agresiva. No, pues no sé, ya sabes, solo te gustan los juegos de tiros y de sangre. Y yo qué voy a saber, te gustan solo juegos de war. Pero es como lo que pasa con las películas cuando la gente cree que toda película animada es solo para niños. Solo por tener una estética de animación. Es lo mismo que igualar a que los videojuegos que se presentan tienen una estética infantil. Y que entonces ya por eso los betas, me parece que es incluso un poco desconocer de los videojuegos mismos, hacer esa clase de comentarios. No sé. Yo tengo un comentario, digo, ahí el tema de la estética. Desestima el hecho de que muchas veces los juegos como más caricaturescos suelen envejecer menos visualmente. Bueno, eso es muy importante, ¿no? Como la estética que desarrolló Nintendo, eso es algo de Nintendo, con estas estéticas no realistas, logra mantener los juegos en el tiempo que se sigan viendo bellos. O sea, Breath of the Wild no se va a ver feo en 10 años. Y Super Mario World no se ve feo hoy, pues. También hay un poco la tendencia de la búsqueda de mercado. Porque al final, hace años, Xbox era una consola que yo recuerdo que era como más adulta. Luego, vivo, hubo como una etapa de transición. Y creo que ahora sí que están haciéndose como más friendly con estos títulos, que abarque más. Perdona, Books, que te había contado, ¿eh? Pero yo lo veo más así. Aparte de lo que decís, por supuesto, creo que intentan abarcar más y más y más con el Game Pass, con todas las posibilidades, que tengas cualquier título, cualquier opción, que no te presentes ahí y digas, vale, no tengo cooperativos friendly. No, que los tengas. Y que aparte tengan dinamidad y tengan animaciones y todo esto y sea, bueno, como así, ¿no? Y da todo un dibujo. A mí me parece, por ejemplo, que uno de los juegos más aclamados por la gente en Twitter en la presentación de Sony, que pena, sigamos con las comparaciones, fue Kena, ¿no? ¿Y Kena qué es? Caricatura, ¿no? Que tampoco es exclusivo, ¿eh, Kena? Que tampoco es exclusivo, correcto. Pero fue de los más aclamados, de los que más se habló en Twitter. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta de eso, no sé si lo vieron, pero se habló muchísimo de eso, ¿sí? Kena, era el... ¿Y cómo era? Estética caricatura. Y aquí nos muestran, no sé, Everwide. Entonces, ¿por qué tiene esta estética caricatura? Entonces, ya no... Que ya es infantil, para nada. Lo que se le ve es esta onda... Un estilo serio, pues. O sea, serio o fantasioso. De fantasía. De un mundo fantástico bastante, bastante increíble. Lo que vimos... A mí sí me parece que lo de Everwide no es como que se anunció lo ya anunciado. Lo que habíamos visto antes era un simple teaser. Lo que vimos ahora fue el mundo real, ¿no? El mundo y lo que está pasando en ese mundo. La idea, sí, sí. Pero ese lo habías puesto para el final, ¿no? Qué pena. Lo meto allí. Bueno, bueno. Siguiente teaser, ¿no? El State of TK3. Este es lo contrario. Digo, o sea, es uno de los caricaturas que es crudo. Como un solo, ¿no? Es una... Yo pensé que sí. Apto para niños. Este sí me... No apto para niños. Este sí me pareció que era una lástima. Una lástima que haya mostrado tampoco, la verdad. Porque yo... Yo State of TK2 es un juego que jugué, que me gustó. Pero que me pareció que era lo que decía Citizen. Es que State of TK es una... Se ve barato porque se ve mal optimizado todo el tiempo. Incluso con el Juggernaut ese, todavía sigue con problemas de optimización en términos gráficos, ¿no? Y en términos de mecánicas, es un juego que a mí a la larga se me hace aburrido. Al principio es muy emocionante porque es literalmente estar en... No sé, ¿cómo se llama esta serie? Que me encantaba y ya se me olvidó el nombre. En The Walking Dead. En The Walking Dead. Es como estar ahí. Es como vivir eso literalmente. Y tiene todas las mecánicas de un survival de eso. Pero el problema es que a largo plazo es hacer lo mismo una y otra vez. ¿Sí? Sí, lo que pasa es que es un juego de administración con un poco de acción, ¿no? Con bastante acción. Sí, es eso. Es un juego de administración, exactamente. Con relación con los otros clanes, con crear bases y todas estas cosas, con agregar nuevos personajes y los estás administrando y todas estas cosas. Pero sí me hubiera gustado saber qué es lo nuevo que tiene State of Decay 3, ¿no? ¿Qué va a renovar? ¿Qué va a cambiar? Va a ser la misma fórmula. Va a mejorar las mecánicas. Va a presentarte algo nuevo. ¿Sí? Ok. Entonces. Bueno, yo de State of Decay... Mira, el primero tenía una buena idea. Pero, como te digo, se me hacía barato, ¿no? O sea, mal optimizado. Como que... Un juego no terminado. Que es la misma vibra que me da PUBG, por ejemplo. Que le meten y le meten, pero siento que no está terminado. Y State of Decay 2, aunque sí fue un salto y sobre todo con el... ¿La expansión creo que es Juggernaut Edition? ¿O cómo se llama la última expansión? Sí, sí, Juggernaut Edition. Mejoró bastante. Sí lo probé. Mejoró bastante. Pero no tengo como que el tiempo para dedicarle, ¿no? Eso ya es un tema más mío que del juego. Entonces, este... Si a lo mejor este State of Decay es un juego más pulido, más juego, por así decirlo, quizá me llaman la atención. Yo... Yo pienso igual, ¿eh? Porque al final sí que son ideas que son muy buenas. Pero a mí me acabarían cansando de por sí. Pero claro, hasta que no veamos cositas nuevas, qué es lo que añade y qué es lo que no, quizás luego hay un sistema de crafteo comunitario con bases que defiendes y que hay incluso sistemas de aldeas y guerras entre ellas que lo hace como muy dinámico y acaba siendo muy bueno y a todos nos gusta porque nos permite jugar y crear todo el mundo. Igual como de GTA V ha salido un roleplay. Bueno, nunca lo sabremos. Pero así de idea básica sí que me parece muy continuista, pero aún así es un juego muy jugado. También por datos, si te pones a mirar datos, volvemos a lo mismo. Todo es negocio, sí, todo es mergantil, pero no están errando al optar por hacer una tercera parte dos años después de presentar la primera, o sea, la primera o la segunda. Sí. Bueno, ¿qué sigue? ¿Tú, Natu, algún apunte de State of Decay? No, no. No tengo. Tell me why. Siguiente pregunta. ¿A quién le interesa? A Natu. ¿Qué dijiste? Tell me why. Ah, sí, a mí sí me interesa. Yo estoy ansiosa. Pero igual lo que mostraron tampoco fue pues nada nuevo, ¿no? Fue como lo que ya se sabía o así lo siento yo. Pero pues sí, como te dije, yo lo nombré en el 3x3 y demás porque pues digamos como la premisa que tiene me interesa como juego, me interesa como juego, pero yo, como digo, siento que igual lo que se mostró pues no aportó nada nuevo. Lo que pasa es que es difícil vender esos juegos de Don't Know o de, que eran este estudio que tenía, así las de Walking Dead, Telltale. Porque pues realmente el dinamismo del juego es estar ahí y tomar las elecciones o disfrutar el diálogo, ¿no? No es algo como que tan fácil de venderte con un trailer. Sí, es como más, si a ti te gusta ese tipo de juegos, ¿no? Lo que digo, como en mi caso a mí sí me gustan. Entonces, pues digamos que no es muy difícil venderme, pues. Sí, bueno, creo que apuntan con trailers tipo película, ¿no? O sea, como que mostrarte escenas dramáticas así de... Pero pues al final del día, pues es solo parte de la esencia de ese tipo de videojuegos. Tú, Ignacio, ¿anotas anotaciones sobre este juego, Tommy Wilde? No, es lo mismo, pues es que lo que mostraron es porque ya lo van a lanzar en un mes, ¿no? Es como, ok. Igual, pero por eso digo, ya sabíamos también que lo iban a lanzar, pues, este año y demás. O sea, no... Fue como para recordarnos que está ahí. Sí, totalmente igual que el Grounded, pero bueno, yo como juego también me llama la atención y creo que es una manera de tratar la narrativa que no se suele tener en los juegos y que sí que para mí se inspira un poco de todo lo hecho por... Desde Farring Cade y luego Hebe Rehn y todo por David Cage. Y a partir de allí esta manera de contar la historia pues varía, ¿no? De modo más cinemático. Pero bueno, pienso igual, ¿eh? Que es un recorretorio. Hay como dos, tres títulos del evento que han sido como diciendo... Ahí estarán en poco, los podéis disfrutar. Y no sé si para llegar a la hora o no llegar a la hora o como sea gestionado. No creo que... Y no lo digo, de verdad que no lo digo en plan plan, pero no creo que haya sido un juego que haya llamado la atención a un sector muy amplio. Sí, de acuerdo. Es como para un nicho, ¿no? Pero bueno, creo que la idea es que apelan a varios nichos. Eso es lo bueno. Sí, claro. Ahora lo que tengo aquí, les doy la palabra a Bux, el Gorgon Asteroid para The Outer Worlds. Ok, yo antes de ese, para terminar los trailers, porque de ese quiero hablar así, pero para terminar los trailers estaría el de Stalker, ¿no? Ah, no, bueno, trailers está As Dusk Falls, que será el otro juego que decían a tú que era con técnica de qué. Rotoscopia, ¿no? Rotoscopia. Y la palabra es solo una palabra, no hace parado. Guiñuel, de corrección. Bueno, otro juego de aventura, ¿no? Creo que el mismo problema, no es difícil venderlos en trailers, esos juegos. Pero a mí sí me compró. Pero volvemos a lo mismo, porque es como mi tipo de videojuego, pues. No, y tiene una estética muy detallada. La verdad es que sí se ve que le metió mucha producción al arte. Claro, y además a mí sí me muestran cómo, veamos cómo lo hicimos y que es un proceso muy similar al cine. Es como, bueno, ya, comprado. DM-10, por favor. Pero volvemos a lo mismo, es como una cosa de nuevo, de nichos y como de gustos. ¿Alguien más algo de As Dusk Falls, no? No, sí, eso es como un juego muy de nicho. Me parece que se ve bonito, pero por ahora, no sé, hasta que no me muestren más. Igual, si iba a estar en Game Pass, seguro voy a estar ahí día uno para probarlo, porque también son juegos que a mí me interesan y me gustan. Pero creo que no es un juego que me emociona en este momento. Bueno, sigue, tenemos lo de Hellblade 2, que no ha mostrado nada nuevo, solo anunciaron los diarios. Y Ignasi, así, está on fire con eso. Sí, ya no puede con él mismo. Pues, esperen parte 5 del artículo de Ninja Theory. No, yo creo que tiene que ser un artículo específicamente de los diarios de desarrollo de Hellblade 2. Ese sería el artículo. A ver, lo que es curioso es que es algo que normalmente no han hecho, porque salía, se acaban fuegos y sí, puedes encontrar información y se graban muchas cosas, pero es como que ahora se han hecho más conocidos los diarios de desarrollo. Y la gente los espera, es una realidad. Vosotros os reís, entiendo que os reáis, pero son muy, muy esperados los diarios de desarrollo de Ninja Theory. Casi, casi más, quizás, que el propio videojuego. Hellblade 2, el gameplay lo veremos a finales de 2022, tal como estoy viendo. Fue en 2023, como hemos visto que puede ser el de Obsidian. Y nada, bueno, quizás no, ¿eh? Quizás yo luego, o mañana por mañana, ver el diario de desarrollo y quizás ahí se pueden sacar cositas. No lo creo. No creo que se pueda sacar mucho. Es una lástima, pero bueno, es que también ya lo esperábamos. O sea, yo creo que el paso lógico... Es que, perdóname, pues he pensado, pero... ¿Qué pasa? ¿Sigue? Ah, vale. No, estás grabando, ¿no? Sí, claro, esto está quedando grabado, querido amigo. Pero... ¿Quieres parar y cortar? No, ¿por qué? Están llamando. Es que, no sé, como si Dicen había comentado esto de que tenía negocios y tal y le están llamando, digo, yo qué sé, a ver si tiene algo así importante. No, no, no. Es que él dijo que iba a estar parando, digamos, ahí lo dejamos así como cuando tú ahorita te ibas a cuadrarse la piel. Lo dejamos a ver qué. El pintor del exoesqueleto. Vale. Básicamente decía esto. Que lo siento por ser pesado, pero creo que lo que se está haciendo es la transición más cómoda posible. Que no te planteen directamente una serie así, sí que te digan que los juegos que hay, bueno, pues como nos pasaba, cuando yo tenía una Play 3 y una Play 4 y sí, salían juegos de Play 3 aún. Pero si ella quería jugar a lo nuevo, tenía que comprar una Play 4. Pues creo que ahora es distinto y ahora es como un no. Nosotros ya lo decimos que no vendemos una consola, vendemos una consola más a un sistema que estamos montando para que esté todo integrado. Claro, todo lo que va saliendo es como para PC y ya también se comentó. Cada vez yo veo más que Xbox es un PC. Así que no me decepciona en parte. Sé lo que va a haber o lo que no va a haber, pero entiendo que la gente quisiera ver más Gameplay. Ok. Ahora, el último sería el de Stalker 2, ¿no? ¿Ese sería el último teaser que vimos? No, no, tenemos un poco un par más. Bueno, vamos por el de Stalker si quieres. Sorpresa, ¿no? Sorpresa, no lo veía venir. No lo veía venir. No lo veía venir para nada, pero en cuanto vi la estética de Pripyat, dije, eso tiene que ser Stalker sí o sí. Y esos son estos juegos que han estado en PC, ¿no? Que la secuela que se estaba esperando de esta saga y que es eso, un survival shooter, survival horror más o menos, ¿no? O bueno, ha sido así un poco la estética o así se ve este un poco también, ¿no? Así es. Y que tenía más de 10 años, ¿no? Desaparecida la saga. Sí. Sí. Digo, me emociona, digo, espero ver más del juego todavía. Obviamente todavía no puedo juzgarlo, pero creo que es una buena adición al catálogo de Xbox. Sí, creo que el regreso de una saga que por estar tan desaparecida, tal vez no haya tanta gente en ese momento emocionada y menos con apenas lo que pudimos ver, pero que se ve interesante. Se ve interesante. Para mí, a mí es una de estas cosas que me interesó mucho de lo que vimos, pero que me sigue pareciendo una lástima de haber visto, pues, tampoco. Ok, ¿algo más? ¿Alguien más apuntes de Stalker, no? Después en la agenda tenemos Warhammer 20K Dark... ¿Qué es Red Tide o Dark Tide, no? Dark Tide. Dark Tide, sí. No, pues, se ven como todos los Warhammer, ¿no? Tengo una ampliación más de ese universo, ¿no? Esos no son juegos que me emocionan a mí, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, Vermintide era un juego cooperativo, estilo Left 4 Dead. Y yo creo que la parte de Tide ha de ser como hablando de oleadas hordas, ¿no? Entonces, podríamos hablar de un shooter sci-fi survival cooperativo, ¿no? Creo que sería lo que podríamos asumir, ¿no? Obviamente no lo hemos visto gran cosa. Pero lo que se vio así era ahí, se vio a la horda, se vio a un grupo de personas. Tiene que ser algo así. Y bueno, los Vermintide han estado en Game Pass, ¿no? O sea, los dos Vermintide que han salido. Y pues aquí también Dark Tide llega a Game Pass, que creo que es otro acierto. Ese no, 2021, ¿no? 2021. Sí, no recuerdo la fecha. Por eso no hablé de fechas. Después apareció The Gunk. Que era este juego como de... Igual de aventura, tercera persona, sci-fi... Que dijiste que se parecía como... Un poco caricaturizado. Ajá, sí, ese se veía lindo. A mí me hizo llamativo. A mí me ha gustado mucho también, Che. Sí, pero... La verdad es que no puedo hablar mucho de él. O sea, no... Me llama la atención por ser aventura. Y se ve un poquito plataformero y de exploración. Sí. Pero más allá de eso no podría... Yo incluso sumaría, yo creo que tal vez hasta Survival debe tener algo de eso. Con esos monstruos y ese mundo, como el espacio. Así es la relación era con... ¿Con cuál juego es el que dijiste que se parecía? El de los enanos, ¿no? Unos enanos en el espacio. Ah, Deep Rock Galactic, ¿no? Sí. Solo que... Esa impresión yo no sé. Igual se ve con bastante calidad, pero sí, es como... Ok. No sé. No sé qué me puedas ofrecer, querido juego. Ah, se ve interesante hasta ahí. Bueno, después tenemos Phantasy Star Online, New Genesis, la expansión que vendrá a Game Pass junto con el juego completo. Sí. Digo, yo la verdad, como les comenté en el evento, muy poca experiencia con Phantasy Star Online, pero Ignacio creo que has podido hablar un poquito más. Sí, sí. Lo que también es cierto es que se comentaba un poco, se decía, no estaba nada confirmado, pero que también iba a salir para Nintendo Switch este Phantasy Star Online 2. Entonces, bueno, buen juego. La verdad que sí, muchísimas, muchísimas horas. Para mí, un sistema de combate muy adaptado entre lo clásico y lo moderno, pero que estaba bastante medido, bastante perfeccionado. Y a mí me gustaba, porque si habéis podido ver los... Bueno, si habéis visto los vídeos, por supuesto, pero para quien no haya visto los vídeos, había mucho dinamismo. O saltos incluso, disparos, cambias rápidamente de arma, puedes pasar de espada a pistola de largo alcance y a la vez moverte. Esto en un RPG y más en un JRPG no se suele encontrar. Es un punto medio entre JRPG y una acción RPG. Y a mí me atrayó esta idea. La historia suelen ser historias muy buenas. Bueno, veremos. Lo único, el punto, lo que comentaba es esto, la versatilidad propia del port que esté para Switch, que no sé de inicio para qué estaba planteado o no estaba planteado, si para Xbox o para Switch. Pero bueno, al margen de esto, lo que nos podemos esperar también de un JRPG. O sea, tampoco nada sorprendente innovador, pero para los amantes de género, una muy buena apuesta. Yo creo que... Y vamos a un sorteo, ¿no? ¿O vas a sumar algo, Box? Sí, sí, quiero decir que es algo muy importante. Es que no es que estos juegos nunca se tratan de ser realmente renovadores. Estos juegos, estos JRPG no se tratan propiamente de ser renovadores. Sino que es algo importante porque es algo que le falta a Xbox. Es la presencia de esta clase de juegos masivos, importantes. Que no solamente es este, sino que además viene el Yakuza, que viene al parecer exclusivo de lanzamiento para Xbox. Que además trae subtítulos en español por primera vez. Son estos juegos muy japoneses que los vemos en otras consolas, pero no los vemos en Xbox. Y eso es algo importante. Y que además esta expansión sea, venga, entendí yo, exclusiva. Venga, por lo menos no sé si temporal o de lanzamiento o lo que sea, pero exclusiva. El New Genesis viene exclusivo para la Xbox. Es algo importantísimo. Porque no solamente es algo que no se ha visto, sino nada más es algo que va a venir solo para Xbox. Y es parte del posicionamiento de la marca. Y también iba a decir que las impresiones que dije. Yo tampoco he jugado el Phantasy Star Online. Pero he jugado un juego que se me pareció mucho, que era, y que creo que a los que lo han jugado les va a gustar este. Que es el de, el Xenoblade Chronicles, ¿no? Se me hizo un sistema de combate más o menos parecido. Se ve muy parecido. Tenía estos menús a los lados. Incluso como tienen la monada los menús. Y eso es un juego. Son juegos que no quieren ser renovadores, pero que aportan muchísimo. Míralo ahí, ¿no? Ahí está. Bello. Bello juego. Y en la Switch, sí que se ve bello esa renovación. Yo lo jugué en el 3DS y lo jugué en la Wii. Lindo. Bueno, este... Ahora sí. Sí. Y también, creo que Final Fantasy XIV también llega a Series X, ¿no? ¿Algo así bien dicho? Sí, llega, pero no en el Game Pass. Pero sí llega. Pero sí, digo, se siguen sumando juegos japoneses. Y vamos al sorteo en Xbox de una vez para... Ahora sí, ¿qué vamos a sortear esta vez? El RE 2. Y el Game Pass. Vamos con el Game Pass Ultimate. La oportunidad que tienen de poder jugar todo Halo Infinity y todos los demás juegos que quieran. Pero tienen que jugar Halo Infinity, por favor. Para poderse ganar este código de Game Pass Ultimate, ¿no? Es muy fácil. Primer criterio, tienen que seguirnos en YouTube y Twitter, de nuevo. Así funciona esto. Y el segundo paso es compartir este video etiquetando a AriaXbox, ¿sí? Arroba AriaXbox, la cuenta, en Twitter. Con un... Comentándonos cuál es tu juego favorito de... ¿Cuál es tu lunes de Game Pass favorito, ¿sí? De los que hemos publicado en la página. Es fácil. Entonces compartes, nos sigues en YouTube y en Twitter. Haces un tuit compartiendo el video y en ese tuit colocas cuál es tu artículo de lunes de Game Pass favorito. Perfecto. Pasos. Y con esos pasos vas a tener Halo Infinity de lanzamiento. O el juego que te haya gustado, ¿no? Que hayas visto en esta conferencia. Ese día que hagas tu Game Pass y lo juegas. Exacto. El día que salga. Bueno, nos quedan un par de títulos. Crossfire X, campaña por parte de Remedy. Yo no sé ustedes qué opinan, pero yo eso es algo que estaba esperando mucho. Creo que sí se ve que es otro juego. Se ve que es otro juego que no es el Crossfire que vimos. Es otro juego. Es Remedy haciendo un shooter con todo lo que hace Remedy. Que es contar historias de una manera increíble. De alguna manera habla de que se esté mejorando la relación entre Remedy de nuevo y Microsoft. Después de que estaba un poco rota. No sé si ustedes qué opinan de eso, pero yo. Muchos comentarios de Remedy a PlayStation y ninguno a Microsoft felicitando y este tipo de cosas. Pues eso es un poco con lo que pasó con Quantum Break, ¿no? Y estas cosas. Pero se me hace que a mí me promete. Vimos cinemáticas, ¿no? No vimos propiamente gameplay, pero con lo que vimos ya se ve igual lo que es Remedy. Historia, una historia bien contada con unas mecánicas de disparos en primera persona. Y cosas interesantes. Sí, vamos a ver cómo lo hace, ¿no? Y qué adapta de la jugabilidad. Y este es el Crossfire. Este es el 2020. De 2020, exactamente. Es muy importante. Tú, Nat, lo que nos quieras comentar. Llevas tiempo sin participar con nosotros. ¿Qué se desmutee primero? Es que... El pequeño terremoto que ha interrumpido todas mis llamadas despertó y estaba ladrando. Así que... Por eso estaba como... En silencio. Que no me pregunten. Sí, como que por favor. Que escogen a otro. Algo así. Bueno, entonces pasamos. Ignacio, ¿algún comentario de Crossfire? ¿Estás muteado ahí? Estás muteado. No, básicamente lo que hemos estado comentando también. Que es un juego con un apoyo en Asia, tal como decía Vox, muy grande. Creo recordar que 600 millones de personas habían descargado el juego. Y eso es una brutalidad. Y que Remedia, como ya sabíamos, haga la campaña. Pues a mí también me ilusiona mucho. Porque a mí me gustan los shooters con una historia que sea algo más allá que el hecho de disparar. Que tenga un sentido y que tenga una coherencia. Narrativa. Y creo que esto nos lo puede aportar Remedy. Al margen de esto, nada más. Solo esperar realmente. Bueno, tenemos también ahora en la lista Psychonauts. Es un trailer loquísimo con una canción. Preciosa, ¿no? Preciosa la canción. Sí, sí. Muy a tono. Es de esos juegos que promete bastante. Creo que la primera vez que vi el primer trailer que vi este no me lo vendió tanto como este que acabamos de ver. De acuerdo. Se me hace algo que tengo que jugar. Definitivamente. Y es como un juego de plataformas que sí, que caricatura, que sí, infantil. No lo veo por ningún lado, ¿no? Pero, no sé, hay como esta idea de que los juegos de plataforma no son juegos importantes, pero creo, no sé, se lo hicieron hasta con el Ori, ¿no? Hasta con el Ori 2, dijeron que no era un gran título y, vamos, que ese juego no es comparable con casi ningún otro juego de plataforma. Es un juego especial en todos los sentidos. Pero este Psychonauts es como, es como, es eso, es como lo que hace esta gente de Double Fine. Se nota todo su estilo en los juegos que yo he jugado de ellos. Y, además, con este arte, con esta arte y con esta musicalización se me hace una experiencia que promete mucho. Y en lo que se vio jugablemente promete mucho más, ¿no? Sin parecer absolutamente renovador en nada. No. ¿Qué propuestas tan atractivas, de verdad? Sí, sí, sí. De hecho, a mí me ha recordado mucho las fases, lo que hablábamos también. Las fases de gameplay dentro del nivel me ha recordado Banjo bastante. Y fuera me ha recordado Super Mario con esos mundos en los que te vas desplazando y todo. O sea, nada renovador. Pero, bueno, es que aquí no se le hace apetecible un plataforma así. A mí me parece mágico, me ha encantado. Diría que de las cosas que me ha gustado del evento. Y no me lo esperaba, ¿eh? Sí, yo creo que tiene toda la oportunidad para tener una personalidad como Conker o como Banjo, ¿no? Es como, ese es el estilo que está ahí plasmado en ese juego. Yo diría que es un proyecto muy ácido, ¿no? En toda la extensión de la palabra. Y creo que aplica para todo, ¿no? O sea, ácido en su humor, ácido de otro tipo para su estética. Eres un mago de la palabra, ¿eh, realmente? Sí, no. Pero, bueno, ahora sí podemos hablar, Pox, de Gorgon Asteroid para Outer Worlds. Por fin, por fin. Ahora sí. O sea, no, yo me tengo que emocionar por dos cosas. Primero, o sea, a mí me parece que The Outer Worlds es el juego menos valorado de los juegos que salieron el año pasado. Porque ese juego debería estar en la cima de todos los juegos. Un gran juego que se dice que no es muy renovador, pero es que lo que hace, creo que lo que hace, lo hace demasiado bien. Tiene sus problemas, sobre todo yo diría sus pantallas de carga. Y tal vez un poco en la limitación de armas o en la expansión de ambientes. Pero lo que te muestra es, lo que tiene ese juego en cuanto a mecánicas y en cuanto al impacto real de lo que haces. Pocos juegos, pocos juegos tienen eso, ¿no? Pocos juegos tienen la libertad de hacer lo que tú realmente quieras y cumplir las misiones como tú quieras. Y que además eso tenga un impacto, ¿no? Que por una decisión que tú tienes, luego todo un pueblo muera y luego todo un pueblo se quede sin energía y luego tengas que ir a matarlos. Eso me parece una cosa más debatible. Pero era eso. En el desayuno era la conversación de la tragedia del pueblo y cómo era su culpa. The Edgewater, ¿no? No puedo creer lo que pasa en Edgewater. Y todo era mi culpa porque yo pude haberlo evitado. Pero por apoyar a los rebeldes que se veía que no eran tan buenos también, por apoyarlos en lo que pasó. Eso es un trauma permanente. Entonces ahora que me dicen que tengo dos DLC, no. O sea, no sé. A la gente tal vez no le emocione esto. Tal vez a la gente que no lo jugó. Tal vez a la gente que no tiene corazón. Pero es algo muy importante en la vida de las personas que este juego tenga. Porque yo quería un The World 2. Pero creo que los DLC, por ahora, porque además con lo otro que me prometen. Porque no sé, no sé, no sé. Yo creo que porque mostraron solamente un trailer cinemático. Pero es que no saben qué Obsidian. Obsidian es un sello de calidad en esta clase de juegos. O sea, no hay un juego que ellos hagan malo. Totalmente cierto. No, no puedo discutirte eso. Y The Outer Worlds a mí también fue de mis juegos favoritos del año pasado. Con esto de la capacidad de elección. Incluso hablamos y creo que no nos pasó nada parecido de nuestra historia de boxe a mí. Totalmente diferente de nuestras aventuras. Porque yo hice esto de subir todos los skills de diálogo. Y entonces todos los conflictos quería solucionarlos hablando con esta gente. Persuadiendo, engañando para obtener toda la información. No sé. O sea, y solo lo hice por el hecho de que era posible. Y me pareció muy apasionante el hecho de que te diera la posibilidad de matar a todo el mundo. O convencerlos, o persuadirlos, o sí. No sé. O sea, ese es... Si yo quiero hablar de un juego de nivel de libertad, para mí. Un juego. El juego que más libertad me ha dado a mí en cuanto a lo que puedo hacer para cumplir las misiones que me dan. Minecraft. Es ese. Minecraft. Es un juego de libertad absoluta porque no tienes nada que hacer. Sé tú mismo. No necesita nada. Pero bueno, sí. Sí te entiendo. The Outer Worlds es flexible como ningún otro, ¿no? No, como ningún otro. Y con un impacto real. Eso es muy importante en lo que tú haces. No hay buen estilo gráfico, buen sonido. No, una belleza. El cast de compañeros son así puro personajazo. ¿Cómo se llama el tonto este que nada, juega Toast Ball? No me acuerdo. Pero me acuerdo, pero me acuerdo. Ikar Max, Parvati. Hasta el robot este es un personaje que va a atacar a los enemigos limpiándolos, aprovechándoles desinfectante y cosas así. Es un gran juego. Bueno, yo creo que nos mantenemos con Obsidian, ¿no? Y hay una promesa de About. Que bueno, es una de las grandes sorpresas. Digo, me puedo decir, sí, no viene hasta dentro de tres, cuatro años. Está bien. Pero sabes que existe. Yo creo que viene dentro de tres años. Creo que esa es la promesa. O sea, la promesa es justo, o dentro de dos años. Justo cuando se acabe el tiempo que han dicho de exclusivas o intergeneracionales, ahí va a llegar, va a llegar a About. Y lo que te está mostrando es esta experiencia, primero de RPG haciendo, de Obsidian haciendo RPGs, y segundo de estos mundos tipo Skyrim, pero al estilo Obsidian, ¿no? Pillars of Eternity, pero en primera persona, no sé. Atractivo, atractivo. A mí sí me emociona la idea de un juego medieval de Obsidian. Yo creo que eso cuando salga va a ser un rompedor de todos los estándares. Obsidian, Obsidian no, o sea, lo que te están prometiendo aquí es un juego grandioso, sin duda. Esta gente tiene un alto sello de calidad. ¿Algo más de About? ¿Alguien quiere comentar? Bueno, yo al primero también pienso igual, porque luego te pones la lista de juegos de Obsidian y todos. En realidad, un nivel notable. Pero la pregunta que lanzo, por lo que sí es, ¿habrán también antiguos trabajadores, antiguos desarrolladores de Deadly Scrolls en el Obsidian de ahora? Ayudando en esto, porque yo de verdad lo he visto y pensado. Deadly Scrolls 6. Es lo mismo que pensé. Lo mismito que pensé, Deadly Scrolls. Si no nos llega por Bethesda, nos va a llegar por Obsidian. Bueno, sí. El nuevo Fallout, para mí, es The Deadly Scrolls. No Fallout 4, ¿no? Fallout 76. Bueno, sí, 76. Correcto. Y bueno, se ha quedado... Bueno, interesante. La verdad que interesante. Tengo muchas ganas de ver algo más de esto. Ok, bueno. Y ahora viene este... Creo que podemos hablar un poco de Fable. Digo que mostró poco, pero será de las anuncios más esperadas, ¿no? Sí, creo que es algo que se estaba pidiendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Es como... Todo el mundo quería que se anunciara oficialmente. Siempre era un secreto a voces. Siempre era... No sé qué. Todo el mundo desesperado. Y se mostró poco, ¿no? Se mostró el mundo. Sí, tal vez por eso mismo pudo ser decepcionante, ¿no? Pues porque se esperaba y se pedía y se esperaba y todo el mundo quería verlo y por fin aparece y fue una cosa de segundos, pues. Pero te muestran el mundo entero. O sea, te están mostrando... Mira, mira, mira. Primero te están diciendo, ok, todos los rumores son ciertos. Segundo, te están mostrando que va a tener el mismo... El humor usual de la serie. Ya te lo pusieron allí. Tercero, te están mostrando la calidad gráfica que va a tener este mundo lleno de seres mágicos. O sea... Y ya es oficial. Ya vamos a tener un nuevo fable. Sí, yo me dicen cuándo. Me dicen el problema. Digo, no sabemos cuándo y no mostraron nada, ¿no? Y si sabes de esos tres años que están trabajando en él. De hecho, las primeras imágenes de arte de fondos que se filtraron de Playground ya tienen como tres años. Al menos había esperado un tráiler, ¿no? Un tráiler o un poco cortes cinemáticos dentro del juego. A lo mejor un minuto, treinta segundos, algo. Yo es que creo que va a tardar mucho, mucho, mucho. Pero porque esta gente ha hecho cosas a Horizon. Y no quiero decir que sea malo, ¿eh? O sea, eso es muy bueno. Pero si Xbox ahora... Bueno, Microsoft y Phil Spencer decía que están dando mucho apoyo a las desarrolladoras... A ver, los Horizon me gustan mucho. Están muy bien hechos. Pero hacer un fable es todo lo contrario. Claro, pero es otro equipo, ¿no? O sea, no solamente es el equipo de fuerza del Horizon, sino es un equipo que han creado especialmente para este juego con gente que tiene experiencia en ese tipo de desarrollos. Pero sí es cierto que en el estudio mismo, como tal, no tiene experiencia en esta clase de juegos. Pero tiene experiencia en hacer juegos buenos. Ah, Natu, ibas a decir algo antes, puede ser. Que he hablado yo y... ¿Se acuerda? Ah, es que sigue el torbellino en casa. Entonces, por eso... No puede hablar en este momento. Está ya siendo destruido. Vamos con nuestro penúltimo tema, que es The Medium. Bueno, atractivo, ¿no? También. Sí. Yo siempre sé de qué habla más. ¿Qué quiero que hable ustedes? Sí, sí. A mí me pareció atractivo. Me gustó. Y... Pues lo que estábamos diciendo ustedes mientras veíamos el Shookies, como que Henry logró persuadir a todos. Entonces... Y lo que vimos me ha parecido bastante, bastante interesante. O sea, muy, 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 muy atractivo. ¿Saben qué me recordó un poquito? Bueno, perdón, Natu. Adelante. No, como que esta idea de lo paralelo, ¿no? Me parece que promete, pues, ¿no? Bueno, habría que verlo ya como por fuera del tráiler, porque a la vez tengo este sentimiento de, como decía un profesor, siempre era como que si el tráiler ya era demasiado bueno, igual también había que desconfiar un poco, como porque seguro era que el resultado iba a ser como fatal, ¿no? Porque te estaban tratando de vender algo que... Pero esto no fue un tráiler, ¿no? Esto es gameplay que vimos, ¿no? Esto sí, esta vez por primera vez vimos, vimos, vimos cómo se juega, ¿no? Y para defender un poco de medium. Sí, creo que, creo que, creo que, pues, por fin vimos, en la vez pasada vimos un poco del mundo y este tráiler cinemático, pero esta vez vimos jugabilidad, ¿no? Se ve bien, se ve bien, la verdad, atractivo. Y fíjate que me recordó un poquito, ligando aquí a algo que hace Feliz Ignacio, con la versión de Devil May Cry de Ninja Theory, cuando entrabas al Limbo, que era un mundo similar, pero con paralelismos únicos. Pero con un poquito de estética. No, en Silent Hill, no sé, yo me acuerdo en ese momento del Shattered Memory, tenía esta cosa de los dos mundos, tienes el mismo mundo dos veces, y en el mundo modo pesadilla te aparecen estos seres oscuros que te están persiguiendo y todo cambia, pero es el mismo lugar. Sí, yo creo que el punto estar aquí en la velocidad de lo que se haga, o sea, en la velocidad en la que se haga y se haga efectivo. Y creo que para mí, tanto este juego, como, y perdón, como el Ratchet & Clank que se presentó en PlayStation, para mí son realmente los juegos mexicanos. Y me explico. O sea, para mí esa es la línea tecnológica donde tenemos que ir avanzando. Si realmente estás jugando al de Medium y tú en cualquier momento le puedes dar a un botón y cambiar y todo lo que te varía, me parece genial. Pero genial, ¿eh? Y creo que es eso. O sea, al final sí, en Halo tienes un gancho y puedes usar el gancho donde quieras ir. Pero creo que con PlayStation 2 también tenías algo del estilo. Bueno, me parece muy, muy, muy interesante lo que va a tratar de hacer este juego. Tanto, que es lo que digo. Para mí, aunque no gráficamente, pero así a nivel técnico es el juego del XM. Más mix ya es presentado con gameplay. No solo cinemáticas, ni solo título. Sí. Yo iba a decir esto que también se ve un poco como ha madurado el estudio de The Bloopers, ¿no? The Bloopers Team. Que es como, no sé, Legends of Fears, está The Blade Witch y está esto. Digamos, un problema que tiene The Blade Witch es un tema del ritmo, ¿no? Un juego que tiene cosas interesantes, muchas cosas interesantes, momentos espectaculares, pero tiene un problema de ritmo que no se hace, que tal vez no logra capturar. Y creo que este juego se ve mucho más maduro en ese sentido. Se ve que lo que te va a dar es una experiencia mucho más fuerte, mucho más cercana, tanto narrativamente como jugablemente con estos dos mundos y todo este tipo de cosas. Y además, de nuevo, aquí la base de Siren Hill que tiene el juego que ellos mismos han reconocido como influencia. Creo que es muy importante para lo que promete que será esto. Creo que con eso terminamos de medio. Y bueno, yo creo que es hora de pasar al tercer sorteo, ¿no? Antes de hablar de... ¿De Hylio Infinity? Hylio Infinity, ajá. Que es lo más importante, ¿no? Debimos hablar de eso de primera, no sé por qué solo estoy pensando en Hylio Infinity mientras hablamos de todo esto. Bueno, entonces vamos. Ok. La asistente acaba de anunciar el tercer sorteo. Nos falta el sorteo más importante de todos, el sorteo del Resident Evil 2 Remake. Un juego que se presenta solo y que creo que les va a encantar tenerlo en su biblioteca. Todo esto que estamos diciendo obviamente es para ellos Box One. Entonces, los pasos son muy sencillos. Paso uno. Seguirnos en YouTube y Twitter. ¿Sí? Ya lo hicieron. No tienen que preocuparse. Pero eso sí, sepan, lo vamos a verificar. Paso dos. ¿Sí? Escribe en los comentarios de este video qué te gustó o qué no de este video, del versus que acabamos de hacer. ¿Qué te gustó del evento de Xbox? ¿Por qué te gustó más Citizen? ¿Sí? En este video. Paso tres. Sería como contarnos en ese mismo comentario qué calificación tuvo el análisis de Daymer 1998. ¿Sí? Que es, si lo saben, ¿no? El remake no oficial de Resident Evil 2 que iba a hacer un remake pero entonces resultó que Capcom sacó el remake y les dijo bueno señores, ya no pueden hacer eso, lo siento mucho. Entonces ellos dijeron pues bueno, pues hacemos nuestro propio juego y sacarme el Daymer 1998 y por último pues dejarnos esa respuesta de eso, de lo que le acabamos de decir, eso lo pueden poner y nos lo mandan por por MD por Twitter y ya está. Y como Capcom nosotros también nos vamos a decir si no jueguen Daymer 1998 jueguen Resident Evil 2 con nuestro concurso. Con nuestro concurso jueguen Resident Evil 2 remake. Creo que es un juego que todos van a querer tener entonces repito, seguirnos en YouTube, ¿no? Comentar en este video qué calificación tuvo y qué fue lo que más les gustó de este versus o lo que no les gustó, ¿sí? Y ya está. Y mandarnos un MD con su respuesta también por Twitter para poderlos tener para el mensaje, para el sorteo. Y bueno, este trato fuerte, carne, Halo Infinite, mostraron el primer gameplay. Parece ser que es la introducción de la campaña, no podemos asegurarlo. Parece una secuela a lo que vimos en E3 2019, ¿no? O sea, ¿qué pensamientos tenemos después de lo que vimos de Halo? O sea, no sé, ahorita vimos que, por ejemplo, Kevin o Néstor, pues ellos no son muy fans de Halo, pero decían que no les pareció suficiente igual lo que se mostró. O sea, ¿a ustedes les pareció que fue suficiente lo que se mostró? Falta el multiplayer, ¿no? Es lo único que te puedo decir así, el único... Falta el multiplayer. Importante además, muy, muy importante. Y es que estoy mirando otra vez, lo tengo atrás puesto y lo estoy mirando, lo estoy mirando. Yo creo que como juego de la actual generación, como juego final de la actual generación. Otra cosa, ¿no? Es un pepino. No sé si esta expresión se entiende fuera de España, pero si esto fuera, no habláramos de Series X y estuviéramos hablando solo de Juan, esto es un juegazo de por si creo, pienso, porque se ve el mundo abierto da miedo, sí, aunque no quede miedo, también apostar por el mundo abierto es tener que dar un poco la guía del juego o los patrones del juego al jugador, porque cada uno se da su historia y ahí está la propiedad de disfrute, es no guiar tanto la experiencia y esto también puede llegar a ser negativo, pero la parte que es el gameplay me ha parecido muy buena, sí, sí, y eso es lo que destacaría. El único problema con este tema del mundo abierto es que se acabaría la estructura de misiones, ¿no? De los Halo que siempre han tenido, misión 1, misión 2, misión 3, misión 4, ¿no? Que además es algo a lo que no puede entrar repetir la misión, no sé cómo funcionaría eso ahora en este mundo abierto, pero si a mí me presentan un mundo abierto como el que vimos, no sé si todo el mundo lo sintió, pero era un mundo pleno, ¿no? Un mundo vivo en todos los sentidos, lleno de pájaros, lleno de animales por allí. Sería interesante ver cuánta interacción hay con estos, con estos, con estos seres vivos de ese mundo, pero creo que, creo que lo que promete, lo que promete esto es brutal. Lo otro, enemigos, o sea, no un mundo vacío, no sé, yo hice la comparación de la otra. Gear 5 tiene este tema de, del mundo abierto, elementos del mundo abierto, porque vas en el esquife de un lugar a otro, pero entre un lugar y otro, solo tienes un mundo vacío en el que no hay ninguna razón para caminar por ahí y tiene unos puntos a los que puedes ir para conseguir ahí como cosas especiales, pero no es esto, esto no es lo que importa, ¿no? Si a mí me pones un mundo abierto en donde cada lugar al que yo tengo que ir es una misión importante, sin misiones secundarias que no tienen sentido, si no me pones a mí niveles, que está claro que no tiene niveles, si no me pones a mí nivel de equipamiento ni tener que recoger cosas, o sea, que no tenga ningún elemento de RPG, realmente el mundo abierto lo único que es, lo único que te está haciendo a ti es dándote la posibilidad de ir a las distintas misiones para cumplirlas y yo me imagino que esto no debe ser un mundo abierto como tal, porque no sé si ustedes vieron, pero había una montaña enorme que se paraba como la zona donde uno estaba y se sentía que era como si eran pequeños sandboxes, como estás acá, cumples estas partes y luego te llevan a la otra parte, yo lo sentí más como de esa manera y eso tampoco es lo más lejano si por ejemplo pensamos en Halo 1, de alguna manera cuando tú entras a este mapa tienes estas tres bases a las que tienes que ir en las primeras misiones y tienes que ir acá, luego tienes que ir acá y luego tienes que ir acá, pero uno puede ir a una o a la otra o a la otra, esa experiencia ya está en el Halo 1, digamos, por lo menos en esta primera misión, entonces podría ser una cosa por ese estilo, yo no siento que sea un cambio así radical, absoluto, porque no te están metiendo nada más que la posibilidad de explorar este mundo que tiene unos objetivos, ahí se vio en el mapa muy claro, ¿no? Y yo creo que es un gran juego para cerrar generación y para abrir la siguiente, o sea, me parece que como inicio de generación empezar con Hell Infinity va a ser algo bestial, pero siento lo mismo que dice, si te dicen, tal vez hizo falta el multijugador que es uno de los elementos fundamentales de la saga. ¿Un comentario? Sí, pudo haber más gameplay, no sé, restando, por ejemplo, al inicio de, pues como cuando muestran, cuando van creando la armadura y eso que me hizo pensar, no sé por qué extraña razón en mi cerebro como en publicidad de una botella de agua o algo así, porque además la música y como los encuadres, en fin, pero creo que por ejemplo se pudo haber restado a esto porque pues es como lo que ya hemos visto, lo que ya nadie más quiere seguir viendo, sino lo que todo queríamos ver era como el gameplay y haberle como restado este tiempo a esa clase de videos y darle más a, más lugar al gameplay o haber mostrado por ejemplo como habló el multijugador que decía Citizen. Pero yo, yo siento que, o sea, bueno, creo que no era necesidad de presentar el cancho porque luego te lo presentaron en el gameplay plenamente, ¿no? Cómo funciona y eso me pareció, no sé ustedes qué piensan, pero a mí me parece que está brutal. Pero tú estabas todo feliz con la presentación del cancho. Sí, a mí me gustó, me gustó al inicio. A mí, a mí sí me parece que sobró. Pues. Pero, o sea, es que creo que hubo muchas cosas, no sé cuántos juegos contamos que mostraron, ¿cuántos eran? Como casi 30 juegos. Casi 30, sí. Sí, y entonces eso de alguna manera puede ser que le haya quitado un impacto al recuerdo que tenemos en este momento, pero creo que lo que vimos fue mucho gameplay, o sea, vimos el inicio de, básicamente es el inicio, estamos hablando de cuando llegan allá o una parte de este inicio cuando llegan allá bajan, aterrizan y luego ya eres el jefe maestro de nuevo y estás solo contra el mundo. Bueno, que debo decirles que estoy viendo en este momento el gameplay en 4K, 60 cuadros por segundo. Sí, ajá. Y se ve impresionante, impresionante, de verdad. Sí, sí, se ve muy bien, sí. Pero bueno, yo lo imagino algo así como es la Breath of the Wild, en el aspecto de que, ¿sabes qué? Aterrizaste en el anillo y lo que tienes que hacer es desactivar el anillo. ¿Cómo? ¿En qué orden? ¿En qué momento? Eso lo dictarás tú con tus decisiones. yo creo que habrá, yo creo que habrá, a lo mejor no niveles, pero sí cosas un poquito más coreografiadas. A lo mejor te hace medio un combate y de repente llega un tanque Scarab, ¿no? Por así decirlo, o llegue una nave de los humanos y, ¿sabes qué? Aquí tenemos un Pelican o un Hornet o cualquier vehículo de Halo que te puedas imaginar. Sería genial, ¿eh? Sí, o sea, si es así, de verdad que es un proyecto ambicioso y grande, ¿no? Grande en el aspecto que tienes todo un parque de juegos en el anillo. Yo quería comentaros que a raíz de estos días de todas las conversaciones que ha ido teniendo Phil Spencer que ha hablado hasta con los de Telepizza, ha hablado con todo el mundo, comentaba que él creía o su visión es que 3x3 había hecho este juego basándose un poco en, bueno, que su parecido y también está publicado en nuestra web, lo podéis leer, estaba el parecido de la estructura con The Masterchef Collection y ahora con lo que ha dicho Bux, yo me pongo a pensar y realmente incluso he pensado por mí, ¿tendremos solo un personaje? A ver si hay más de un personaje porque vemos que hay un punto también del gameplay mostrado que es como que hay una separación y digo, bueno, no sé, fases distintas, mundo abierto, no sé cómo se va a jugar a dividir, pero si Phil Spencer dijo esto es porque ha de haber algo determinante que lo varíe y que te dé la sensación de que estás cambiando como de juego, no de juego, pero de visión, ¿no? Porque a lo mejor Ruti digo, puede ser que a la mitad de Halo jueves como Abby, ¿no? Pues una posibilidad. No creo. No, yo creo que en este juego el protagonista lo va a tener. ¿Entendí chiste? No, lo entendí tarde. Estaba pensando que el piloto se llamaba a Abby y ya entendí. No, 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 pero iba a decir, no creo que no vaya a jugar como el piloto. No, era era algo así, quizás no cambias, pero quizás te cambia el contexto de todo, quizás cada zona, no sé, yo voy un poco más más allá en lo que decía Phil Spencer, por eso digo que es que estoy viendo el gameplay y sí, es que puedes acceder a donde quieras, la impresión que se da es que puedes ir a cualquier parte del mundo. Y bueno, Halo siempre ha tenido niveles con volumetría, pero en este caso le añado mucha verticalidad. Mucha verticalidad y con el tema del gancho de poderse trepar, ¿no? Es brutal. Sí. Y bueno, yo creo que ya con esto ya cerramos una última pregunta, entonces, Serie X ¿se los vende o no se los vende esto que acabamos de ver? ¿Lo compras en realidad? Yo sí, definitivamente digo, ya estaba casi seguro, ya estoy completamente seguro, ¿no? Yo también, yo, 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 yo me subo en ese bus, en el bus de Serie X de Xbox, lo más cercano de Xbox, Series, Series Books. Ignacio. Y bueno, de nuevo, esto no sé qué, ¿dos videos? ¿Dos videos? Tal vez tres videos, no sé. Creo que sí, no tres videos, es lo que estaba pensando, porque. Sí. Hemos hablado como vaca mayas todo el... Yo puedo hacer que sea en cuatro partes, ¿eh? Si queréis. No, no, así estamos bien, pero, bueno, nos confiesa, no, PlayStation 5. Sí. no, 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 no lo sé, es que, claro, es lo que hablamos, lo que decimos, ahora mismo todo se puede jugar tal cual en PC y en cual. No lo sé, a ver nuestro amigo Soldain que nos puede ofrecer y a ver cómo va, a ver cómo va el tema. Y Natu no puede elegir, tiene que elegir Series X de Celia, lo siento, Natu, hay que elegir conmigo, ¿no? O dejas a Bux y vas por un PlayStation 5, esas son las opciones. bueno, esas son las opciones, sí. Claro. La verdad, bueno, afortunadamente ahorita todo lo que va a estar disponible en Series X, después de la pandemia, si no quieres invertir el dinero, o no tienes, o no puedes invertir el dinero en una consola nueva, pues vas a tener acceso a él, vas a tener acceso a Halo, vas a tener acceso a, ah no, The Medium creo que no, ¿verdad? No. Pero bueno, el resto de los juegos creo que sí, entonces, pues creo que es una buena jugada, no hay más dado el estado económico de la mayoría de la gente. Sí. Digo, nosotros somos enfermitos que gastamos dinero en cosas menos básicas, quizá en consolas que no necesitamos. Entonces, por ese lado, también hay que entendernos a un papá que su hijo le pide en Series X en Navidad, difícilmente, ¿no? En este contexto. Y sería quedarte fuera de tener un juego como Halo, por ejemplo. Bueno, Tyler, Tyler Dorden estaría decepcionado de nosotros. Compras cosas que no necesitas. Si sabes mi referencia, ¿no? El club de la... Sí. Sí, 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 sí. Lo entendimos, tranquilo, entendimos la referencia. Ahora que se tiene que reírse de mi chiste, por favor, así sea por compasión. Por último, por último. Última pregunta, su juego favorito de esto. Y su juego sorpresa. De cada uno, piénselo rápidamente. Yo? Pues el juego sorpresa, ya lo dijimos, ¿no? No, tu juego sorpresa, el tuyo personal que más te sorprendió, y tu juego favorito de la presentación. Piénselo bien. A ver, Citizen. Mira, yo digo, no voy a contar a Halo, porque eso ya es un... Sí, Sí. Pero la mejor sorpresa para mí fue lo de Dragon Quest XI. Honestamente, sigo feliz con eso, y el juego que más me atrae es el de Everwild. Sin lugar a dudas. Oye, Ignacy. Pues, para mí, la sorpresa, creo que, que Psychonauts 2 ha sido, es mi respuesta, para todo. Mi preferido, y mi sorpresa. Sí, lo dejo así. Sí, de nuevo, yo, sin contar Halo Infinity, sin contar los DLCs de Outer Worlds, me quedo con Above, el nuevo de Obsidian. Sorpresa, para mí es la mayor sorpresa, y también es mi favorito, sin duda alguna. Creo que me quedo con ese. Y destaco, de nuevo, Tetris, lo quiero, lo necesito en mi vida. Y bueno, me sorprendió el State of the K3, y el Stalker 2. No puedo quedarme con pocas sorpresas, pero mi sorpresa es, wow, me quedo con ese. No, yo sí estoy contento con el evento. Yo sí, yo sí creo que, creo que, tal vez pudo ser lo más, pudo ser mejor, pero todo siempre puede ser mejor, y pues, entrar aquí con hipercríticas, no, no vale la pena. Creo que esto es lo que nos prometieron, muchos juegos, 30 juegos, es lo que nos prometieron, es lo que nos dieron, no de todos, nos dieron todo lo que hubiéramos querido ver, más allá de unos teasers, pero lo que está allí, lo que dijo, lo que dijo Phil Spencer, es que si acá te muestran un teaser ahora, te están mostrando el juego que va a ser, ya, ya definitivo en, ya va a ser, va a ser realidad. Te lo promete Phil Spencer, y Phil Spencer te lo cumple. Bueno, y Phil Speckner, nuestro, nuestro insider, pues también recordemos, un par de temas, Gears Tactics, creo que se viene para el lanzamiento, ¿no? De, de Xbox, eh, Flight Simulator, también, sí, se espera para consolas, en CSX, seguramente nada más, el día de lanzamiento, digo, tenemos hoy una fecha estimada, ¿no? Xbox del 17 de noviembre, según nuestras teorías conspiratorias por, Assassin's Creed Valhalla y por Cyberpunk, que salen en ese, eh, o sea, el día de lanzamiento vas a poder jugar Halo, vas a poder jugar Assassin's Creed, vas a poder jugar Cyberpunk, o sea, que Cyberpunk, Cyberpunk solo es así, el favorito de Natu, no nos dijo su favorito, mi favorito, es que, está difícil, pero bueno, la que me sorprendió, creo que estoy contigo, y a la vez con Ignacy, en que estaba entre, Appleweb y, Psychonauts, Psychonauts, ajá, creo que esas fueron mis dos sorpresas, y entre mis favoritos, ah, bueno, no hablamos de Everwild, ¿no? pero a mí, bueno, podría estar ese entre mis favoritos, Everwild, o, a, a Dogs Falls, bueno, también, que también fue un poco sorpresa, y también un poco favorito, yo, yo que soy más aquí, la, la de los juegos de nicho, calificación de 1 al 10, del show, yo le doy, yo le doy, tal vez un 9, así, no, yo no le haría un 9, yo le haría un 8, un 7, 7 y media, yo le doy un 8, Ignacy, ¿qué le pone? Sí, yo también estaría entre 7 y 8, ¿eh? Sí, sí, totalmente, aunque soy más optimista, quizás, bueno, 8 y media, ya está. Yo quería ponerle 8 y media, pero como supe que ustedes lo iban a rebajar, entonces, me subí a 9, me subí a 9, para poder que el promedio mejore, entonces, vamos 7, 8, 8 y media y 9, quedaría un promedio de, que él tiene una calculadora ahí, quien es matemático, como un 8, alguien que se dedique al mercado, 8, 8, promedio de 8, y tenemos un 9, bueno, 8.1, 8.2, 8.3, sí, más o menos, quedaría. Y bueno, en agosto tenemos otro evento, ¿no? Donde van a hablar de hardware y servicios, seguramente habrá alguno que otro jueguillo por ahí. Yo creo que vamos a profundizar en, en agosto, van a profundizar en lo que dejaron aquí en Merotizer. Para mí es así, porque mira lo que hicieron en mayo, aquí, de Medium, profundizaron y profundizaron en casi todo, excepto en Hell Bay, ¿no? Ahí no vimos, no vimos nada nuevo. Eso. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias por acompañarnos en este, en este cosa. Recuerden que tenemos tres sorteos, eh, que están puestos a lo largo del, del video. Eh, si lo ven, si nos escuchan, ahí tendrán la oportunidad de ganarse. Si lo adelantan, solo para encontrar la parte del, la parte del papel, ¿está así? ¿Pase así? Ajá. La básica es seguirnos en Twitter y en YouTube y cumplir unos pasos muy básicos, muy fáciles para que lo hagan y se lleven a su casa la oportunidad de jugar el juego de Game Pass que quieran. Un hermoso Ferrari. Un hermoso Ferrari. Chao. Luego. También. Un hermoso Ferrari. ¿Es mi viaje? Un hermoso Ferrari. Sí, un hermoso Ferrari. ¿ לו anticankos valence? No, un hermoso Ferrari. Un hermoso Ferrari. Gracias por ver el video.